¿Y dónde está el mejor público de Paraguay? Es un honor estar aquí, en el Grand Show de la Té. Perdona que te hiciste tanto, perdona que te hiciste tanto, perdona que te hiciste tanto, es que olvidé que habíamos terminado. Fuse tanto tiempo amor, ¿y qué le vamos a hacer? Tal vez tú te encuentras con él, el nuevo dueño de tu piel. Se me olvidaba cariño, que solo yo te amé, y me enloquecen las cuatro paredes de mi habitación, y con el alma en las manos, camino despacio, a ver si te olvido, a ver si revivo, a ver si consigo un nuevo camino. El alma en pedacitos, me la dejas de amor, pero canta el corazoncito, y cura este dolor. Solo quiero que comprendas, que fuiste impredecible en el amor. Impredecible, impredecible, impredecible en el amor. Impredecible, impredecible, impredecible en el amor. ¡Ay, mi vida! Y si tú me fallaste, a mí no me importa, porque me consigo un nuevo amor aquí en Paraguay. Quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba. ¡Que viva! ¡Y que viva nuestro vallenato! Con el alma. A veces quiero aparentar, que estoy muy bien y que nada anda mal, pero me aferro a mi almohada, y te recuerdo más y más, y ya no quiero seguir jugando al gato y al ratón. Si no te busco, te llamo, si no te llamo, te busco, cuando lo único que quiero es que devuelvas mis sueños, porque no vale la pena este dolor en mis venas. El alma en pedacito, me la dejaste, amor, pero corta, corazoncito, y cure este dolor. ¿Dónde están las solteritas? Las que quieren bailar conmigo, las que quieren un besito en la boquita. ¿Serás tú? ¿O tú? La que me cante más fuerte la parte de esta canción se va a llevar un besito apasionado. Y en mis sueños, antes que te marches, voy a amarte, voy a... Impredecible en el amor, impredecible, 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 impredecible en el amor. Es imposible, es imposible, es imposible. Es imposible. Es imposible. Que con ese besito no te haga el amor. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! Pero entonces, ¿qué es lo que esa niña tiene? ¿Qué la hace diferente a las demás? Y es que hay algo en su mirada que conmueve, su sonrisa y su forma de caminar. Yo solo sé que cuando hay frío, ella es mi hoguera. Ella ilumina mi camino y mi verdad. Ella es tan bella y me comprende como nadie. Y es por ella que otra vez volví a cantar. Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo. Yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me ames. Yo solo quiero que tú me ames. Yo no quiero que tú me ames y me ames. Pero creo que tú me ames. Yo no quiero que tú me ames. La que va a amanecer conmigo Si eso es verdad tienen que cantar conmigo Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te martes Yo solo quiero que tú me bendices Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo Dios tuvo que demorarse un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechilles Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Y pero entonces que es lo que esa niña tiene Que la hace Será su piel tan suave como el tercio pelo O sus encantos cuando me dices Te quiero Ay, de regalo yo le doy mi corazón Y a esa linda paraguaya Yo le entrego Mi amor Bravo Bravo Y donde están los enamorados O las enamoradas Quiero verlas con las manitos Arriba, arriba, arriba Que sentimiento Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Perdidamente estoy enamorado De esa mujer Así como me tiene Me tendrá después Porque es tan grande Lo que llevo aquí en mi ser No había manera Que le saque de mi mente Y de mi soñar Mi corazón palpita Y quiere reventar Ella es la única Que tiene contenido original Ven, toma mi mano Yo hoy te quiero decir Es algo inexplicable Sé que puedo evitar Es algo inexplicable Sé que puedo evitar Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Mi vida quiero que me acompañe Nunca tú dejes Nunca tú dejes Que esto se acabe No, 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 no Tengo mucho equipaje Para este viaje Solo contigo, contigo mi amor Por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Y yo quiero una bollita Como te quiero mi Paraguay Y eso nunca va a cambiar ¡Ay! Que sabroso suena eso, ¿verdad? Quiero ver a todo el mundo con las palmas ¡San! 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 Y ustedes van a repetir lo que yo voy a decir Que se escuchen todos los rincones de Paraguay ¡Sí! ¡Sí! Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa Mi vida quiero que me acompañes Nunca te dejes que esto se acabe No, 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 no Tengo mucho equipaje para este viaje Solo contigo en Paraguay Por eso me gusta, porque tiene contenido original No imita a nadie, esa muchacha tan bonita Mi impresa que pertenece a tu sonrisa, yo ve Y por eso me gusta, porque tiene contenido original No imita a nadie, esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a tu sonrisa, yo ve Muchas gracias Mi amor, esta canción es solo para ti Te quiero mi Paraguay Siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por ti Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender ¿Por qué piensas así? Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé ¿Qué pasará? Yo no sé Ay amor, si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Qué pasará? Yo no sé ¿Qué pasará? Yo no sé Ay amor, si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor, si tú no estás Hey hombre Ay hombre Ay hombre Ay hombre ¿Y dónde están los admiradores de mi ballenato? Hey, hey Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella ¿Y por qué me acabaste de dudar de eso? De amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Es que fue difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Y le pido todos los días de mi vida a Dios para que bendiga Paraguay Cuando mi cuerpo se vaya, mi corazoncito se queda con todos y cada uno de ustedes aquí Gracias por tanto cariño, por tanta gratitud Por apoyar nuestra música vallenata Pero sobre todo Por hacer que mis sueños más profundos se conviertan en realidad Ustedes le han dado un nuevo significado a la palabra paraíso Y ustedes son el paraíso para mí Los quiero mucho Paraguay Y el bonito de esta canción Se ha convertido prácticamente en un himno De nuestras presentaciones en todos los rincones de este hermoso país Me encantaría que ustedes canten conmigo con todo el corazón Y que lo escuche Rafael Orozco allá en el cielo ¿Me ayudan? ¿Sí? Todo el mundo cantando conmigo esto que dice así ¿Será que sí cantan? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Y ahora con las manitos arriba Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Si mi Paraguay, en mi vida no estás Si mi Paraguay, en mi vida no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás A la gente, a Yamila, a Roberto Pereira, a todas las familias de Pereira Excelente el evento, el concierto Y bueno, imágenes plasmadas para la historia, querido Un agradecimiento muy, muy especial a toda mi gran familia de RPM A todas las personas que hicieron posible también el Vallenato Fest En donde tuvimos un show inolvidable Más de 15.000 alejandristas nos acompañaron Apoyando nuestras últimas canciones, todo nuestro repertorio Y para nosotros es una bendición recibir también este libro En donde están imágenes de ese día tan maravilloso Lo vamos a llevar con mucho orgullo Bueno, acá está nuestra llegada a Paraguay Nuestras alejandristas Paraguay hermosas que están por ahí Gracias por tanto amor, aquí quedan inmortalizadas Ese momento tan especial que vivimos en mi llegada al aeropuerto Por acá también Mis consentidas Por acá tenemos imágenes de nuestro concierto en el Vallenato Fest Como lo dijimos ahorita Más de 15.000 personas nos acompañaron, fue increíble Fue impresionante la aceptación Y cantamos no solamente los temas de la telenovela Rafael Orozco El Ídolo Sino también los temas nuevos, canciones como Tan Solo Dime Canciones como Cuánto Te Amo Y todas tuvieron una aceptación impresionante Bueno, por acá está mi hermanito Robert Pereira Le mando también un abrazo a él, a Yami, a su esposa Ruth A toda su familia por confiar en nuestro talento Y permitirnos llevar un poquito de alegría a todo el público paraguayo Los queremos, los queremos mucho Y nosotros agradecidos y un aplauso de todas las chicas, a todos los fans El aplauso para toda la banda, para toda la gente que forma parte de esta historia Porque por primera vez, como lo dijo Johnny Andrés, por primera vez en la televisión paraguaya Un verso de grandes exponentes de un género musical de un país Esto no es nada más ni nada menos, así que gracias Gracias Alejandro López Muchísimas gracias a ti Junior, también a todo tu equipo de trabajo Y siempre que se nos dé la oportunidad vamos a estar aquí Cantándoles con el corazón, con el alma Y disfrutando de nuestro vallenato Los queremos mucho Paraguay Siempre lo llevo aquí en mi corazón Oh no, no He perdido sensibilidad Mis sentidos no funcionan ya Hasta hoy me cuesta un poco caminar Desde que tú no estás He perdido toda mi esperanza Tus recuerdos pierden eficacia No hay consuelo para un alma en desgracia Solo quiero gritar Tan solo dime si te hago falta Tan solo dime si necesitas Un solo beso con mis caricias Si sientes tan fría esta madrugada Hace tanto tiempo que ya he perdido La capacidad de un simple respiro Me ahogo en el llanto que me está pasando Yo tan solo quiero bañar en desgracia Yo tan solo quiero bañarte en tus labios Tan solo dime si te hago falta Tan solo dime si necesitas Un solo beso con mis caricias Si sientes tan fría esta madrugada Y cuando el amor es sincero La pena no es negociable en el corazón Así que llora con Dios Que sentimiento compañero Aunque no vuelvas yo te voy a amar Y te deseo Y te deseo gran felicidad Porque cuando se ama de verdad Dura una eternidad Tan solo dime si te hago falta Tan solo dime si necesitas Un solo beso con mis caricias Si sientes tan fría esta madrugada Si sientes tan fría esta madrugada Hace tanto tiempo que ya he perdido La capacidad de un simple respiro Me ahogo en el llanto que me está pasando Yo tan solo quiero bañarme en tus labios Tan solo quiero bañarme en tus labios Tan solo dime si necesitas Tan solo dime si necesitas Un solo beso con mis caricias Si sientes tan fría esta madrugada Te necesito respirar Si tu amor no pido nada Te necesito respirar Si tu amor no pido nada No tengo nada Duele respirar No tengo nada Duele respirar Duele respirar No tengo nada Si tu amor no pido nada No tengo nada Quieres respirar No tengo nada Tanto olvidé